El alcalde de Yauco, Ángel Luis Villa Torres, y los cuatro alcaldes de Goyanilla, Peñuelas, Yauco y Guánica se reunieron en el día de hoy con el gobernador para trabajar con la reapertura de las escuelas. Refieren a la ex gobernadora Wanda Vásquez a ética gubernamental, y Puerto Rico, oiga esto, pierde 11.8% de la población en los últimos 10 años. Eso hablamos ahora en F Radio, lo dijo Junior Muñiz. Amigos, ¿qué tal? Saludos, esto es F Radio, Radio en tu red. Lo dijo Junior Muñiz, el alcalde de Yauco, agradeció el compromiso y la empatía del gobernador Pedro Pierluisi por acoger las recomendaciones para la utilización de las escuelas en desuso, y ofrecer alternativas de escuelas para que todos los niños de la ciudad puedan recibir educación durante el próximo semestre. Sé que este será el comienzo de grandes obras de construcción, dijo el alcalde cuando participó hoy junto a los alcaldes del sur en la conferencia de prensa sobre las estrategias para el desarrollo de la pronta reapertura de las escuelas del municipio de Yauco, Guánica, Peñuelas y Guayanilla. Ya lo hemos logrado, dijo el alcalde, vamos encaminados si la pandemia lo permite a garantizar la educación presencial en agosto. Nuestros estudiantes estarán yendo a las escuelas. Esta batalla la ganamos con unión de propósitos, escribió el alcalde en las redes sociales. Además, invitó a la población a la vacunación masiva en los campos 28, 29 y 30 de abril, Centro Comunal Naranjo, Cancha Sector Caimito El Hoyo, Cancha Rancheras. Estén bien pendientes para los horarios. Habrá vacunación en todos los barrios y sectores del área rural de Yauco. La ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet fue referida a ética gubernamental. El panel sobre el fiscal especial independiente refirió hoy a la oficina de ética gubernamental, la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet y a otros ex funcionarios públicos por alegadamente haber incurrido en actuaciones que pueden ser constitutivas de violaciones de ley de ética. Mediante un comunicado de prensa se informó que tras haber recibido un voluminoso expediente de 117 páginas refrendadas por los fiscales especiales independientes, Leticia Pavón y Miguel Colón, el panel determinó referir a la oficina de ética a la ex primera mandataria. Puerto Rico perdió 11.8% de su población en los últimos 10 años. Puerto Rico ha perdido en la pasada década 11.8% de su población. En estos momentos nuestra población ronda en los 3.3 millones de personas, según informó hoy el director interino del negociado del censo de los Estados Unidos, Ron Janin. La encuesta de la comunidad del censo para el 2019 establecía que la población se situaba en 3.193.694 personas y el censo de 2010 se contabilizaron en Puerto Rico un total de 3.7, o sea 3.725.789 residentes. Ese funcionario no aclaró la diferencia entre el estimado del 2019 y los datos del 2020, aunque matizó que en la mayoría de los estados la diferencia entre los estimados y el recuento fue menor al 1%. Nos quedamos, se nos vació la isla. Esto es Efe Radio, síganos, suscríbase en YouTube, síganos en Facebook, síganos en Instagram, síganos en Twitter. Cada vez somos más grandes. Gracias a ustedes, lo dijo Junior Muñiz. Con el auspicio de Café Bakery en Yauco, 787-856-8289. El desvío número 1, detrás del Yauco Stadium en Yauco, 856-2215. M&M Auto Service en Yauco, 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116 en Lajas, 787-827-8422. Gemelos Auto Park en 4 Calles, Yauco, 787-913-0000.